Hace siete años desde la partida de Juan Gabriel, y mientras abundan las historias en torno a su muerte, muchas personas se cuestionan dónde descansan sus restos. Después de sufrir una fuerte neumonía, desarrollar diabetes, padecer de problemas cardíacos y de colesterol, quien era apodado como el Divo de Juárez, comenzó a necesitar de oxígeno durante sus conciertos desde el 2015, pues sus padecimientos del pasado, sumado a una presión alta y una lesión en su rodilla derecha, lo debilitaban cada vez más. Aún así, afirmaba a familiares y amigos que se sentía bien. Incluso el 12 de agosto de 2016, lanzó el que se convirtió en su último álbum, vestido de etiqueta por Eduardo Magallanes, disco por el que comenzaría una gira el 19 de agosto en Las Vegas, recorriendo varias ciudades, entre ellas Los Ángeles, donde realizó su última presentación en The Forum el 26 de agosto, usando un escenario espectacular con una vista de 360 grados para el deleite de todos sus fanáticos. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Sería el último mensaje para su público, tras mostrar signos de fatiga entre canción y canción y teniendo que tomar varios descansos durante su actuación. Después del concierto, el cantante regresó a su hotel en Los Ángeles. Allí se encontraba acompañado por su equipo de trabajo y algunos amigos cercanos, quienes se preocuparon por su estado de salud, pero él les aseguró que solo estaba cansado y que lo único que necesitaba era un tanque de oxígeno. Se negó a recibir otro tipo de asistencia médica, algo que solía ser común en él, pues era apegado a la medicina naturista y a pesar de sus padecimientos, procuraba cuidarse. No fumaba ni bebía, aunque solía dar prioridad a sus compromisos artísticos antes que a su salud, lo que terminaría por afectarle notoriamente, ya que en sus últimos años tuvo un drástico aumento de peso que pudo haber sido el detonante para que su condición física empeorara. Hasta que la madrugada del 28 de agosto de 2016, a tan solo días de esa última presentación, a sus 66 años, Juan Gabriel, quien se encontraba en ese momento en el baño, colapsaría. Sufriría un infarto agudo al miocardio que terminó por apagar todos sus proyectos. A pesar de los esfuerzos por intentar revivirlo, la estrella mexicana no alcanzó a despedirse de sus seres queridos, quienes vivieron de cerca la tragedia, pues varios de ellos lo acompañaban en su departamento en la playa de Santa Mónica, California, donde descansaba para sus próximas presentaciones en los Estados Unidos. De hecho, ese mismo domingo de agosto tenía programado un concierto en la localidad de El Paso, Texas. Pero finalmente ese día, le fue realizada una autopsia para confirmar la causa de su fallecimiento y al siguiente día, sus restos fueron cremados. Desde el primer momento, la noticia llegaría a todo el mundo. Se daba inicio al funeral de uno de los más grandes ídolos de la música mexicana, Juan Gabriel. El evento, que duró varios días, comenzó en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante del país. La despedida, aunque melancólica, se transformó en una fiesta popular en la que imitadores, bailarines y admiradores se reunieron para rendir tributo al legendario cantante y compositor. Las cenizas de Juan Gabriel llegaron a la capital desde Ciudad Juárez, en la frontera norte de México. Su hijo mayor, Iván Gabriel, colocó la urna adornada con la imagen de la Virgen de la Guadalupe en el vestíbulo del palacio. Con la llegada de las cenizas, comenzó el homenaje musical, Amor Eterno. Uno de sus temas más conocidos fue interpretado por el tenor mexicano Fernando de la Mora y el mariachi Mi Tierra. Miles de personas esperaron en largas filas para entrar al Palacio de Bellas Artes y rendir tributo al ídolo. Entre los asistentes, una mujer llamada Corina Jiménez, quien había recorrido 750 kilómetros en autobús desde Tamaulipas, se mantenía en silencio, sumida en su duelo personal. Jiménez había conocido a Juan Gabriel en 1988 y lo había seguido en conciertos y encuentros con fanáticos desde entonces. En la Alameda Central, contigo al palacio, se improvisó una fiesta. Pantallas gigantes transmitían el homenaje. Alrededor de 2.000 agentes de seguridad vigilaban a quienes se congregaban en las calles, mientras que el convoy con las cenizas del artista se desplazaba desde el aeropuerto de la Ciudad de México al palacio. El homenaje en el Palacio de Bellas Artes se extendió hasta el martes 6 de septiembre. Se esperaba que al menos medio millón de personas pasaran frente a las cenizas de Juan Gabriel para rendirle tributo. Después del homenaje, las cenizas regresarían a Ciudad Juárez para estar con su familia en la residencia del cantante. En Ciudad Juárez, unas 40.000 personas salieron a las calles para esperar a que las cenizas cruzaran la frontera de El Paso, Texas. Aquí, Juan Gabriel fue nombrado hijo predilecto de Ciudad Juárez. Una misa frente a su antigua casa y una verbena popular con actuaciones de diversos artistas dieron inicio a la despedida en esta ciudad. La trágica muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, California, a causa de un ataque cardíaco a los 66 años, dejó un vacío en el corazón de sus seguidores y del mundo de la música en general. Ahora bien, el dolor de su muerte reviviría años más tarde y en reiteradas ocasiones, después de que se corriera el rumor de que el cantante seguía vivo. Una noticia que hasta su ex-manager confirmaría y que más tarde pondría en alerta a todo el mundo cuando un video presuntamente actualizado de Juan Gabriel se hizo viral en las redes sociales. ¿Cómo era esto posible? ¿Había fingido su muerte? Guillermo Pous, el albacea de Juan Gabriel, compartió en una entrevista en el programa mexicano Ventaneando que en cumplimiento con un mandato judicial, las cenizas se resguardaron temporalmente debido a un incidente relacionado con la propiedad. Tras resolver la situación, las cenizas fueron devueltas. Además, Pous reveló que tres propiedades del divo de Juárez aún están en posesión de Pablo Aguilera, hermano del cantante, y destacó que pertenecen al heredero del artista Iván Aguilera. Para dar respuesta a estas y otras preguntas, es necesario repasar su trayectoria para entender la relevancia de su figura en los medios y por qué su muerte terminó siendo objeto de especulaciones. Nacido bajo el nombre de Alberto Aguilera Baladez en Michoacán, México, un 7 de enero de 1950. Era el menor de 10 hijos que tuvieron sus padres, Gabriel Aguilera y Victoria Baladez. Toda una enorme familia de campesinos que viviría un aterrador episodio cuando Alberto era todavía un niño. Pues su padre preparando un terreno para sembrar incendió accidentalmente varias hectáreas y tal fue su preocupación por lo ocurrido que intentó quitarse la vida lanzándose a un río, pero por suerte fue salvado. Sin embargo, el trauma en el señor Aguilera lo llevó a ser internado en un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México y después entonces tuvieron que adaptarse a vivir sin una figura paterna, pues nunca más sabrían sobre él. Por esto el joven Alberto pasaría años recorriendo ciudades donde su madre buscaba una nueva vida para sus hijos, hasta que fue internado en la Escuela de Mejoramiento Social para Menores cuando tenía 5 años. Ahí pasaría 8 años y conoció a Juan Contreras, un profesor de hojalatería que así como le enseñó el gusto por la música, se convirtió en su figura paterna y sería por él que Alberto decidió fugarse a los 13 años de la escuela para irse a trabajar junto a su profesor vendiendo artesanía. Aunque al poco tiempo regresaría con su madre, quien se encontraba en Ciudad de Juárez, donde comenzó a vender burritos para ayudar con los gastos familiares. Cuando cumplió sus 18 años, visitó varias ciudades mexicanas e incluso cruzó hacia los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, hasta que se estableció por un tiempo en Tijuana, donde trabajó como cantante en bares que lo conocieron como Adán Luna, el primer nombre artístico que adoptó. Gracias a este trabajo, se hizo de sus primeros ahorros para viajar a la capital mexicana y demostrar su talento haciendo coros para artistas como Leo Dan, por lo que comenzó a ser reconocido entre las figuras de la industria. Incluso por estas fechas, a finales de los 60s, fue acusado de haber cometido robo y fue detenido durante un año y medio. Sería gracias a la cantante Enriqueta Jiménez quien le había agarrado cierto aprecio que logró su liberación por inexistencia de pruebas. Tras esto, finalmente su talento llegó a los oídos del director de la productora musical, RCA, con quien firmó su primer contrato. Ya para 1971, adoptaría el nombre con el que se daría a conocer mundialmente, Juan Gabriel, en honor a su padre y su profesor. Este mismo año, debutaría con su primer disco, Alma Joven, el cual incluiría el tema No Tengo Dinero, que terminó vendiendo millones de copias. Rápidamente otros cantantes ya de amplia trayectoria harían sus propias versiones de los éxitos de Juan Gabriel, los cuales no solo se escuchaban a través de su voz, sino también de otros artistas como Rocío Durcal y Lucha Villa, figuras para las que él compuso varios temas y junto a quienes llegó a vender hasta 30 millones de copias. Entre los 70 y 80, grabó canciones en otros idiomas y hasta incursionó en el cine llegando a grabar cinco films. Para la década de los 90, inició sus proyectos cantando junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de México en el Palacio de Bellas Artes, una época en la que a pesar de no sacar nuevos discos, realizó presentaciones en todas partes y precisamente por su actuación en el escenario comenzarían los rumores sobre su orientación sexual, ya que vestía y actuaba de manera extravagante y afeminada para una sociedad donde reinaba el machismo. Y aunque fue interrogado en varias ocasiones al respecto, nunca dio una respuesta clara, pues a pesar de su fama, siempre intentó mantener su vida privada, lejos de las polémicas. Aún así, con el paso de los años, se dio a conocer que así como mantuvo relaciones con hombres, las mujeres llegaron a ser parte importante en su vida, pues hasta llegó a pedirles matrimonio a amigas y estrellas que fueron muy cercanas a él, como la española Isabel Pantoja y Aida Cuevas, con quien vivió durante meses. Sin embargo, su única esposa fue Natalia Baeza, con quien se escapó muy joven y al poco tiempo se divorciaron. Dicho esto, la madre de su primer hijo sería Laura Salas, una mujer externa al mundo del espectáculo, con quien vivió durante muchos años y con quien tuvo posiblemente a su único hijo de sangre, Iván, quien llegaría gracias a la inseminación artificial. Más tarde junto a ella, adoptaría a cuatro niños y se especula con que tal sería su deseo por tener más hijos de su propia sangre, que finalmente tendría uno de forma natural con Guadalupe González, quien fue su cocinera durante años. Este sería Luis Alberto, a quien lograron mantener en secreto hasta que cumplió 26 años, aunque algunos aseguran que él también sería producto de la inseminación artificial. Y por último, Joao sería su último hijo conocido, producto de su relación con Consuelo Rosales, una niñera que también vivió en su casa. No obstante, él en vida reconocería solo a los cinco primeros. Incluso tras su fallecimiento en el 2017, aparecería una mujer llamada Claudia Gabriela Aguilera, quien demostró en televisión un documento donde se confirmaba el parentesco que tenía con el ídolo mexicano. Por lo que es claro que su vida personal, si bien intentaba ocultarla, igualmente causaría controversia. Pero a pesar de todos los rumores a su alrededor, nada parecía afectar su carrera musical. Juan Gabriel en 1999 sería nombrado por la revista Billboard como la leyenda latina. Y un año después, fue condecorado por la realeza española con el premio a la excelencia universal por sus 35 años de trayectoria artística. Sus últimos trabajos incluirían duetos con artistas como Shakira, Jennifer López, Marc Anthony, Vicente Fernández, Joan Sebastián y Paquita la del Barrio. Agotaría entradas para la mayoría de sus presentaciones en México y algunas en otros países. Pero para el 2014, en medio de una de sus giras, tuvo que ser hospitalizado por una neumonía que lo obligó a cancelar varias de sus presentaciones en los Estados Unidos. Desde entonces, se darían a conocer los diferentes padecimientos que venía sufriendo el cantante, pero a los que no les había dedicado el cuidado necesario debido a sus compromisos artísticos y su dedicación a obras destinadas a la ayuda de niños en bajos recursos en México y otros países. Pues en medio de crear su propia escuela, Semjasé, y ser benefactor directo de más de un centenar de menores, Juan Gabriel no encontraba tiempo para ayudarse a sí mismo. Por eso, tras sufrir esa recaída en el 2014, también surgirían los rumores de que atravesaba un fuerte cuadro depresivo por el que terminaría alejándose de los escenarios. Sin embargo, un año después, su hijo Iván Gabriel afirmaría que su padre se encontraba 10 veces mejor que nunca. Aunque también se dio a conocer que el cantante estaba sufriendo de diabetes y problemas cardíacos, por lo que llegó a utilizar una bombona de oxígeno en los escenarios. Era claro que a pesar de su fortaleza y su enorme dedicación para mantenerse en la cima de su carrera, Juan Gabriel se estaba debilitando. Presentaba síntomas de fatiga en cada una de sus presentaciones, y hasta sus fanáticos comenzaban a preocuparse. Aunque nada los prepararía para su pronta despedida, pues en medio de una gira que acababa de visitar la ciudad de Los Ángeles, tres días después de dicha presentación, el 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel fallecería a causa de un infarto agudo al miocardio, el cual sería provocado al momento en el que el flujo de la sangre fue bloqueado e impidió que el oxígeno llegara al cerebro. Todo esto sería confirmado por su autopsia, aunque ésta generó ciertas dudas porque no fue realizada en su momento, pues su familia no la solicitó, por lo que terminó realizándose horas más tarde. Pero a pesar de esto y todas las preocupaciones que tendría su fallecimiento en la industria, pues sería recordado por figuras como Barack Obama y el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, las noticias más sorprendentes en torno a su muerte saldrían a la luz un año después. Esto cuando su ex-manager Joaquín Muñoz afirmó en el 2018 que el cantante seguía vivo, asegurando que éste daría un concierto para anunciar su regreso y aclarar que se había escondido simulando su muerte para salvar su vida. Mientras algunos se alarmaron ante tal confesión, otros no creían en esta afirmación, y de hecho esa aparición nunca sucedería, aunque el periodista Jorge Carvajal también aseguró que él mantenía contacto con Juan Gabriel, pero que éste no había aparecido por recomendación de sus abogados, ya que temían que fuese a prisión por fingir su muerte. De cualquier forma, el tan esperado día de su regreso según su ex-manager sería en su cumpleaños número 69, que ocurriría en el 2019. Pero finalmente nada pasó. La polémica retomaría fuerzas en el 2020, cuando en las redes sociales se hizo viral un video en el que aparecía Juan Gabriel, haciendo referencia a su desaparición y la situación del COVID-19. No me quedó otra, y ahorita que sé que todos están encerrados en México sufriendo por el coronavirus, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes, decía el supuesto cantante en el material. Miles de fanáticos comenzaron a creer en los rumores, pero finalmente el abogado de la familia, Guillermo Pous, aclararía que todo se trataba de material manipulado mediante una aplicación. Habrían utilizado el cuerpo y la voz de Juan Gabriel para crear un mensaje, pero se trataba de un montaje. Según Pous, el cantante nunca había tenido motivos para fingir su muerte. A pesar de su débil estado de salud, pasaba por un buen momento en su carrera, y se mostraba esperanzado ante nuevos proyectos y la continuidad de su gira. Por otra parte, una noticia que sí se confirmaría dentro de todos los rumores sería la decisión que tuvo el célebre Juanga de dejar toda su fortuna a su primer hijo, Iván Aguilera, una herencia que ascendía a más de 30 millones de dólares sin contar sus propiedades en México, Estados Unidos y sus aviones privados. Además, Iván también sería la única persona facultada para otorgar licencias que generen ingresos mediante la imagen de Juan Gabriel. Un legado que hasta la actualidad sigue causando gran impacto en la música a nivel mundial y que a su vez mantiene a cientos de personas interesadas en todo lo que ocurrió tras el fallecimiento de tan admirado cantante. Incluso todavía existe el rumor de que sigue con vida y en el 2023 se estaría estrenando una serie que contaría toda la verdad y de la que se dice que participaría el mismo Juan Gabriel.